vale 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 hola, somos los Pelayos hola, somos los Pelayos ahí, ahí, ahí hola, somos los Pelayos Hola, somos los Pelayo Esta la vamos a hacer Normal Porque esta es la que se va a quedar para todas Está super normal Hola, somos los Pelayo Joder Hola, somos los Pelayo Hola, somos los Pelayo Venga, venga, venga Venga, una semana Venga Hola, somos los Pelayo Joder Que le traje Hola Hola, somos los Pelayos y llevamos aquí 7 horas en nuestros cines Va Coño Hola, somos los Pelayos Espera, espera, espera Tío, por favor, cogeros de la mano